Demir, ¿podemos hablar un momento? Ahora no, madre. ¿Por qué? Estoy ocupado. ¿Se trata de Yilmaz? Demir, no tienes mi aprobación. Madre, no me digas eso. Él te disparó y no se lo permitiré. Demir, esto no terminará bien, hijo. O tú lo matas o él te matará. Madre, no te preocupes, Yilmaz no me disparará. Lo hizo por poco. ¿Y qué pasará si le disparas? La policía vendrá a buscarte, irás a la cárcel. ¿Qué pasará con tu hijo y con tu esposa? La policía vendrá a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hice porque no soportaría perderlos. Muchas gracias. Hasta luego, señora. Gracias. 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 Gracias.